Tengo por costumbre cada mañana saludar al sol por mi ventana Doy un paseo por la manzana, siempre encuentro una novedad Cuando salía de mi portal, vi a mi gato que iba a escapar Con un leguado crudo y robado, y escucha mamá Auxilio, socorro, auxilio, auxilio, socorro, auxilio Auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio Hoy la manguera de la limpieza, con su fuerte chorro de agua hacía Nos ha regado con picanilla, y tuvimos todos que saltar Luego jugando con un balón, mis amiguetes meten un gol Por la ventana de Doña Ana, justo cuando asomó ¡Auxilio, socorro, auxilio! Auxilio, socorro, auxilio Auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio Auxilio, socorro, auxilio Auxilio, socorro, auxilio Auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio Extraeración Extraeración Todo está dispuesto para comenzar, ya dejamos de soñar Nuevas aventuras vamos a encontrar, solo hay que empezar Canta con nosotros, salta, corre, escapa, prepárate pues pronto, hay que entrar en acción Entra en acción y verás como todo cambia, entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción y verás como todo cambia, entra en acción, lograrás Todo lo que sueñas, entra en acción No nos detecamos, todo a punto está, desayamos de emoción Todos nuestros planes de la realidad, hay que entrar en acción Baila con nosotros, ríe nada y vuela Diviértete pues pronto, hay que entrar en acción Entra en acción y verás como todo cambia, entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción Entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción Entra en acción Todo está dispuesto para comenzar, ya dejamos de soñar Nuevas aventuras vamos a encontrar, solo hay que empezar Canta con nosotros Canta con nosotros, salta, corre, escapa, prepárate pues pronto, hay que entrar en acción Entra en acción Entra en acción y verás como todo cambia, entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción Entra en acción Entra en acción Saludar al sol con mi ventana Doy un paseo por las marzanas Siempre encuentro una novedad Cuando salía de mi portal Vi a mi gato que llora